Honor a quien honor merece, Pedro Rincón Gutiérrez, rector de rectores. Este 24 de julio es el centenario de su natalicio. Hula TV en su canal de YouTube transmitirá a las 11 de la mañana vía streaming el acto central en su homenaje desde el aula magna de la Universidad de los Andes.